Soy el delegado de Solidaridad Internacional Andalucía para Argelia. Solidaridad trabaja desde hace 18 años con los refugiados saharauis en la ciudad de Tinduf. La ciudad de Tinduf es una ciudad argelina, fronteriza con el Sahara occidental, de donde procedieron, de donde vinieron los refugiados. Nuestro proyecto consiste en abastecer a la población en agua potable tanto en cantidad como en calidad. Trabajamos en diferentes actividades dentro del sector. Trabajamos en osmotizar las aguas, en canalizarlas a través de estaciones de bombeo, y canalización PHD de 250 a 200. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!